800 cajas de alimentos llegaron la mañana de este jueves hasta las instalaciones de la Casa del Folclor para ser entregadas a las familias que la están requiriendo en la Dirección de Desarrollo Comunitario a través del Departamento Social del Municipio. Como muy bien lo señaló el alcalde de la comuna, Jaime Bertín, todas las personas que han sido afectadas económicamente por la pandemia del coronavirus, que han perdido su empleo, se han visto afectados de trabajar o desarrollar sus emprendimientos a causa de esta crisis social y sanitaria del COVID-19, pueden postular a esta canasta de alimentos. Desde temprano, nuestros funcionarios municipales se encuentran organizando la entrega de ayuda social para la comunidad tras la llegada de nuevas cajas de alimentos, las que serán entregadas a las familias que lo necesiten, dijo el alcalde. Mientras tanto, que la administradora municipal y encargada del Comité Comunal de Emergencias, Carla Benavides, señaló que los requerimientos se atienden desde las 10 a las 12 horas, pero la idea es que las personas también lo puedan hacer por las plataformas de Internet. En cuanto a las ayudas sociales que está entregando la Municipalidad Osorno, la verdad es que se hacen por varios días. La idea es que las personas no vengan a la Municipalidad, sino que se puedan comunicar con los teléfonos que nosotros hemos entregado a través de la página www.ismo.cl y las redes sociales, por supuesto. Y también se está atendiendo presencialmente, pero la idea justamente es que no salgan de sus casas. Las personas pueden postular, son todo tipo de personas que tengan algún problema que les impida comprar sus alimentos efectivamente durante este mes, producto de que el hecho de estar en cuarentena no los ha dejado tener sus ingresos normales. Por lo tanto, no solamente está para un tipo de personas, ni para las personas que son más vulnerables con ficha de protección social, sino que para todas las personas que lo requieran, para eso nosotros tenemos asistentes sociales que hacen el informe y que evalúan caso a caso, por lo tanto, en eso estamos trabajando durante estos días. Los requisitos de postulación para canastas de alimentos son los siguientes. Cédula de identidad del postulante. En caso de pérdida, adjuntar comprobante en trámite. Acreditar domicilio en la comuna puede ser con cartola del registro social de hogares, boleta de servicios básicos a nombre del postulante, facturación del retail o contrato de arriendo, entre otros. Acreditar ingresos a través de liquidación de sueldo o pago de subsidios o boleta de honorarios y otros, o la cartola de la administradora de fondo de cesantía.